Ah, por fin, pude terminar mi barquito para poder navegar ¿Qué te pasa Aquino? Fíjate por donde va En este video voy a estar jugando Roblox junto con Aquino, Lataland, Duxo y Lucasa El juego se trata de construir tu propio barco y después de enfrentarnos en una carrera de botes Les prometo que está bastante divertido Recuerda que todo esto lo hacemos en directo por mi canal de Twitch Tienes el enlace en la descripción para que vayas a seguirme Dicho esto, comenzamos Chicos, entré, ¿a dónde voy? Con Swarink, tienes que hacerte equipo de él para que ustedes dos sean contra los otros dos y a ver quién llega más lejos Swarink quiere unirse a tu equipo, sí Ándale, sí, acéptalo y entre los dos construyan un barco Tiene que ser resistente para aguantar y a ver quién llega más lejos A ver Sí, bien, bien No, lo puse abajo No, aquí no hay más bloques Aquí no es a él y se queman Dale, ya está Swarink, dale a zarpar nomás de una Aquí no, espérate ¿Estás seguro de que quieres zarpar? Sí, sí, sí Dale, dale, dale Pero está Llegamos lejos ¡Oh, no! ¡No! ¡Aquí no! Ahí viene Escribe, 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 tranquilo ¿Eh, nos ven? ¿Cómo mierda han hecho eso? ¿Cómo tienen eso? ¡Corre! Tranquilos, no va a pasar nada Dale a zarpar, dale a zarpar, Lucas Súbete, súbete No, no le de zarpar, boludo No tenemos la protección todavía ¿Cuál protección? ¿Cuál protección? Sí, así nosotros fuimos ¡Aaah! Y así salimos antes Dios, ya perdimos a la verga Y para empezar con ese conejo estúpido ¡Ja, qué te pasa, fruto! Dios, ya perdimos a la verga Y para empezar con ese conejo estúpido ¡Ja, qué te pasa, fruto! Es demasiado grande, fruto Es que luego hay terremotos, maremotos, remolinos ¡A su madre! Ah, pero no spoile, hay que llegar a las primeras zonas ¡No gasta! ¡Súbete, pelotudo! No me la poquete este pelotudo ¿Qué le pasa, le gilipollas? ¡A la mierda, qué mapa insano! ¿Cómo que es eso? No vamos a llegar, chicos, aquí no pasa ¡Shit! Es que no va, no, se va a romper ¡No choquen! ¡Aah! ¡Izquierda! Pero aguante, el barco aguanta Es bien resistente esto No aguantamos tanto aquí, no ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? Son monstruos que nos disparan ¡No! ¡Esquíbanos, gachos! ¡No! 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 ¡Se cayó un bloque! ¡Se cayó un bloque, amigos! ¡No! ¡No, tolan! ¡No, tolan! ¡No, tolan! ¡No, tolan! ¡No, tolan! ¡No, no, tolan! ¡Aquí no queda entre nosotros! ¡A la bestia! ¡Shit! ¡Aquí no perdimos el motor! ¡No! ¡Aquí no! ¡Ya voy, ya voy! ¡No, no, no! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ahora sí vamos ¡Aaah! ¡Mira, boludo! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Espérense! ¡No puse asiento! ¡No puse asiento! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Espérense! ¡Que no pones! ¡No! ¡No! Te esperamos aquí, te esperamos aquí, te esperamos aquí ¡Vete en la parte de arriba ya, ¿no? Arriba creo que hay asientos No, se metió mi cuarto el K Ok Aguante, aguante, capitán ¡A la mierda! ¿Qué es eso, weyvón? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó, loco? ¡Se está pedoreando! ¡Oh, Dios! Comió frijoles Ok, esta es nueva zona, esta es nueva zona ¿Qué pasa acá? ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Nos tiran... ¡Shurikens, kunais! ¡A la, Naruto! ¡Oh, la verga! ¡Oh, no, madre! ¡No! ¡No, aquí ya venimos, madre! ¡No, man! ¡No! ¡No! ¡Esto está todo jodido ahí el barco, mío! ¡Por acá, por acá! ¡¡Diro, no, 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 no! ¡Hala, mierda! ¡Ah, aguante para atrás! ¡Hagante para atrás! ¡Hagante para atrás! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Aquino! ¡Aquino! ¡Muerte! ¡Ya se mudo! No, me la crees Ok, hay que hacer uno de Aquino y yo contra ustedes dos ¡Vamos, arpamos! Vamos, 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 vamos Carreras insanas Ah, su amigo, ¿qué es esto? Aprovechen Están apareciendo recién No 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 ha cargado nada, loco Aquí ha cargado Llegamos a la meta Oh, lo mierda, guanta, guanta, guanta Me empujó el petróleo Quítate, pelotudo Vamos, vamos, vamos Oh, no, no me jodas que las platitas también te pegan, loco ¡Viene cocodilos! ¡Viene cocodilos! ¡Ah! ¡Tu hipopota, morirte! ¡No! Mi barco se me destruyó, amigos ¡Amigos! ¡No! Me morí, me morí ¡Mi barco! ¡Ah, el mío también es muy pesado! ¡Ah, me volqué! ¡Ah! Así yo voy de lado, bien insano Amigo, mi barco es el mejor Man, yo voy sin manejar el barco desde el inicio No sirve el motor ¡Ah, la mierda! Yo voy de lado, man Yo me volqué Ok, el primero en llegar a la final gana ¿Todos siguen vivos o alguien ya murió? No, yo sigo vivo, sigo vivo Aquí no, fue el único que murió ¿Aquí no ya murió? Sí, fue el primero en morir ¡Amigos! ¡Me quedé sin motor! ¡No me la creo, amigo! ¡Me quedé sin motor, chicos! ¿Están vivos, amigo? ¿Sí, vivo? Sí, pero me quedé sin motor ¡Ah, suele más primer lugar, amigo! ¡Vean el mapa! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Los alcanzo, los alcanzo Pero se me rompió el motor, man Estoy así, llevándome ¡Vean el mapa en primer lugar! Me está llevando la marea ¿Por qué no tengo motor? Voy a armar otro barco Ya somos dos ¡Carga, carga! ¡Tres, man! Estoy literalmente tanqueándoles a todos ustedes, loco ¡No, mames! Pues qué bien tanqueas Aquí hay un chingo de cosas que yo me estoy llevando ¡Pues vas hasta atrás, loco! Este barco que me armé God, huevón El Titanic no es nada ¡Ah, la mierda! ¡Me están tirando los colines, loco! ¡Amigo, se me cayó el asiento! ¡Voy parado! ¡Ah! ¡Con permiso, con permiso! ¡Miren cómo le montamos! ¡No! ¡Ahí va, ahí va el capivara! ¡Mira qué feliz se ve con su lanchita! ¡No! ¡Amigo, atapá! ¡A ver quién me hizo el coronel! ¡No! ¡No! ¿Quién me tiró a misiles? ¡Qué rata! ¡El, el, el Lucas está yo ahí con sus bombas, loco! ¡Amigo, ahorita, ahorita que alguien vea cómo voy! Es decir, no me lo puedo creer ¡Sigues vivo, güey! ¡Ya muérete! ¡No! ¡No! ¡Se marcó fantasma de... ¡No! ¡No! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí está mi cabeza, güey! ¡Estoy ready, chavales! ¡A la una! ¡Dos! ¡A la una! ¡Esperen, falto yo! ¡Me voy a subir, me voy a subir! ¡Se me cayó un bloque en la fiesta, güey! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, veo al pinche Titanic ahí, hermano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿De quién es ese buscar de mierda? ¡Eh, respeta! ¡Eh! ¡Aleja el cañón de mi...! ¡¿Qué haces, hijo de puta?! ¡Eh, aquí no me está! ¡Aquí no! ¡¿Qué haces?! ¡Quieres un pelotudo! ¡Esperen, controlo para ir derecha-izquierda! ¡Con WSD! ¡Ah! ¡¿Quién tiró eso?! ¡Suélteme! ¡Vamos ahora en tu guíame, guíame! ¡Sarik, ayúdame, Lucas, te me estás atacando! ¡Yo no tengo cañón, yo no tengo cañón! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué le haces? ¡No! ¡Curran, curran, curran, curran! ¡Me morí! ¡Se murió! ¡Number one MVP! ¡Se murió, qué rápido! ¡Dúces, enserio! ¡No, me la puedo creer! ¡Se murió de jugar! ¡Se murió de jugar! ¡Se murió de jugar! ¡Es mi primera vez! ¡Es su primera vez! ¡Es su primera vez! ¡Tanquéame, tanquéame! ¡Ah, voy tanqueando, loco! ¡Oh, no! ¡Hermano, no te pegan ninguna! ¡Un progreso, chato! ¿A quién le habla a mí? ¡Uf! ¡Oh, ya perdiste el motor, loco! ¡Fue un progreso! ¡Ah, subo! ¡Hay teclas de piano! ¡Tu casta! ¡Dio, qué hago, pendejo! ¡Tú vienes aquí a atacarme! Ya, la paz, la paz, la paz, la paz momentánea ¡Verga, perdí un cañón! ¡Amigo, qué bueno es mi barco! ¡Verga! ¿Dónde pongo el cañón? Yo me lo autochupo en Wardone ¡Ah, vas, vas, vas en primer lugar otra vez! Es que ya anda insano, ya anda insano Nadie puede contrar a mí, literal Nadie de ustedes ¡Claro! Podría apostar 5 subs a que nadie me alcanza ¡Ah, activen el PvP! ¡No está activado! ¿Quieres verte? ¿Quiere te alcance, güey? ¡Ahí voy! ¡Como si pudieras! ¡Hala, ver! O sea, no nos podemos disparar entre nosotros ¡No jodas! ¡Natalang, no te vayas! ¡Natalang, no te vayas! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no, baby! ¡A su amigo, lo rayo láser! ¡Coño, me está dando las teclas de piano! ¡No, amigo! ¡No! ¡Me destruyeron el motor! ¡Quienvenido a nuestro mundo! ¡No me la creo, hermano! ¡No tengo motor, loco! ¡Aaah! ¡Muchachos, pasen! ¡Vengan a recogerme! ¿Me ayudan? ¡Vadio, chiquitín! ¡Hola, loco! ¡Guarda! ¡No, amigo! ¡Esos peces de porón! ¡Ahí voy, amigos! ¡Ahora sí sirve mi barco! ¡No! ¡No se quedó sin motor! ¡No! ¡Perdí mi, perdí mi, perdí mi cañón! ¿Chas? ¿Y el motor? ¡Chas! ¿Qué pasó con el motor? ¡Voy por la mitad y mi barco ya no aguanta! ¡Se te perdió, se te perdió! ¡Dulce como a nosotros! ¡Recuperé el wasgar! ¿Cómo se pierde el motor? ¡What the fuck! ¡No, no, 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 no! ¡No me la creo, memoria! ¿Lukastas, sigues ahí atrás de mí, wey? ¡No! ¡Se me cayó la parte de atrás! ¿Dónde estás? ¡Ah, ya te estás bien adelante! Tú, what the fuck, qué ventajas ¿Tú has sumado hasta atrás? Sí, 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 yo aparecí bien atrás Esa protección no fue tan insana Esta vez mi barco está un poco inestable, eh La verdad, se va por un lado o para otro ¿Será por la bandera que le puse? Eh, sí ¿Qué es esa mierda, Saren? ¡Es mi barco! Saren, ese es un cuadrado, amigo ¿Cómo que es un barco? ¡Es mi barco bunker! ¡Esto está adentro! ¿Alguna vez se tenía que esperar? Era cuando rankeaba mucho valor ¿Cómo se dispara el cañón? ¡Ah, fuck! Yo no sé, no le puse cañón ¡Qué peloteo! ¡Adiós, adiós, adiós! Yo no le puse cañón ¡Eh! ¡Cálmate, cálmate! ¡No se recargó! ¡No se recargó! ¡Tranquilo, papu! Por fin voy a llegar a la final, amigos Nunca he llegado a la final ¡Maldita sea, Saren! ¡Maldita sea, Saren! ¡Me estrellé! Está besando insano Nadie me va a parar ¡No pedí! ¡A la mierda! ¡Hay muchas cosas! Dos minutos, exactos ¡Saren! Con lavada de mano y todo ¡Saren! ¡Uy, amigo! ¡Muévete, Saren! ¡Oh, no, no, no! ¡Me están lloviendo esteroides! Si falla este tiro, me corto un huevo ¡No voy a cortar mi huevo! ¡No, mi huevo! No sé, yo solo leí un caso ¡No! ¡Pierda, me atrapé a algo! ¿Cómo lo corto? ¡Shit, shit, 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 shit! ¡Cómo lo corto! ¡Shit! ¡Shit, cómo lo corto! ¡Shit! ¡Sí, mom! ¡Qué pelotudo, man! ¡Adiós, Duxo! ¡No mames! ¡No vemos! ¡Cómo lo corto! ¡Ay, Duxo! ¡Ya, ya se cortó, se cortó, se cortó! ¡No, no, sigue ahí! No mames, no mames Ya me quedé atrás Ah, reventó mi motor No ¿Qué está sonando? ¿Qué pasa? Lucas, ya sabes cómo es No Ya nada tiene sentido No, 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 no No, 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 no Ya fue, voy a cerrarlo, nunca más voy a abrir esto No, me caía No me la creo, hermano